Bienvenidos a Disco Nostalgia. Nuestra fiesta viene cargada con artistas de siempre, como Patricia, Carlos e Iñaki, que formaban Trigo Limpio. La vedette, artista, cantante, showwoman, acróbata, bailarina, la más completa y espectacular, Rafaela Carrá. Y después llega un muy jovencito, Luis Miguel. Disco Nostalgia, al gusto de toda la familia. Queda lo mismo acostarte cuando se levanta el sol. Luego visita más tarde porque no llevas reloj. Te quiero, pero tu indolenta actitud me hace dudar. Vives en las nubes y debes despertar. Vives como quieres, el mundo te da igual. Vives en tus nubes y no quieres nojar. Tienes cumplido, Sofía, con el amor y amistad. Hoy te ha engañado un amigo, luego seré yo quizás. Te quiero, pero tu indolente actitud me hace dudar. Vives en tus nubes y debes despertar. Vives como quieres, el mundo te da igual. Vives en tus nubes y no quieres bajar. Debes pensar de otro modo, aunque el problema es vivir. Hoy yo por ti, hoy yo por ti lo hago todo. Y tu mañana por mí. Te quiero, pero tu indolente actitud me hace dudar. Vives en tus nubes y debes despertar. Vives como quieres, el mundo te da igual. Vives en tus nubes y no quieres bajar. Vives en tus nubes y no quieres bajar. Vives siempre como quieres, el mundo te da igual. Vives en tus nubes y no quieres bajar. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy, has de venir con nosotros hoy, juntamos luces en la ciudad, no te lo piensas, te gustarás. Hoy, somos un soplo de libertad, un aire nuevo que respirar, y los amigos que tú no quieres. Muchachos de hoy, muchachos de hoy, no te lo pienses, me gustarás.